Hola gente al canal, aquí LOLCRAFT, bienvenidos, estamos de nuevo en un video para el canal y esta vez les venimos trayendo un poco de variedad, si por los que no hayan visto el video anterior, se trató de de Block Hunt, si chicos, es un minijuego bastante bueno, que la verdad es uno de los pocos minigames o servidores bastantes, pero bastante bien hecho, que la verdad te corre fluidísimo así que dices, ah que fluido, si te veo un poco fluido pero a veces si tienes problemas de lag, pues tu celular no lo corre bien son cosas así, espere lo que yo estoy haciendo ahorita es nada macho, estoy, ay me sacan es que te sacan porque a veces el, 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 se se, se, se peta el servidor y por eso y por eso te sacan, la verdad este es un minigame bastante bueno a ver, entra, no, que me ocupo en el lugar ahí esta hemos entrado en una partida, vamos a jugar una uff, tengo el mejor escondite del mundo y se hace de noche, sabes, no, yo no quiero de noche la media ya se a donde va el tipo, la verdad hay muchos escondites buenos, buenos pero lo que dices, ay dios mio, que escondite si, hay bastantes escondites geniales y ese tipo se cree la gran cosa porque encontró un escondite que tal vez nadie te vea si, ya entendí, me salgo del mapa este es un escondite también bastante bueno donde te puedes ir a esconder y cosas así, no yo el servidor que quiero que saquen es el de escapa de la bestia ese servidor me encantaría y créanme no lo subiría todos los días sino que ya, que me tocó hacer si vamos 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 mira, ahí me voy a esconder esto es un lugar para esconderse ok ay, pringao, ya vino vino una persona aquí no puede saltar realmente eso es un mal escondite que no han salido los cazadores ah, tengo que ir con el hola, hola hola un esconditazo ay, Dios mío ahí está la gente ahí está la gente vamos troll face oigan, ¿se acuerdan de que yo me llamaba troll face? lol que chido, ¿no? ahora ya cambié a ver, mira va no tengo dinero what the fuck hay que esperar hay que esperar que no nos vean que no nos vean ve al árbol ah, mira dos personas y nos voy a poner aquí en plan que soy un soy un soy un soy un bloque encima de una casa pero, ¿hacia dónde está mi cara? ¿qué tienes en mente? es increíble que me convencies ah, vamos que hoy será divertido dime que lo ven aún, niña no me han visto jiji pero, ¿qué pasa? no me puedo quitar la primera ahí está roll esa persona se quedó ahí ya vi una persona ya la vieron ya la vieron tendríamos que irnos a otro lugar a ver ya me vieron creo ya me vieron ya me vieron esa persona se quedó ahí que copión así pues yo me quedo aquí aquí plasmado ok ya me vieron ahí van ahí van están subiendo están subiendo están subiendo están subiendo no no ya me cacharon ay maldita sea me han encontrado me me vieron y pum me mataron bueno esto ha sido una partida de de block hunt la verdad es un es un minigame bien chido y creo que voy a subir después de este voy a subir un capítulo un video de 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 los juegos del hambre o skywars cual sea de los dos a ver ese no es nadie adiós que o no 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 ¡Suscríbete!